Desapareces de noche Luego das la cara como si no ha pasado na Se con quien te fuiste a ir tranqui en tu coche Pero me da igual, tu no vas a cambiar Se que siempre te vas a comportar Como un animal, como un animal, como un animal Me quiero esconder, ok Y no es nada elegante engañarte, mami no me esperes Como un animal, como un animal, como un animal Y me fui otra vez Y ya no quieres escucharme Dices que no soy elegante Elegante Tú elegante Tú tan elegante Y volví al fin de semana Dices tonterías, sé muy bien que me engañó No hace falta aquí en mi cama Ya no importa nada, estoy muy cansada Y este amor se murió porque Como un animal, como un animal, como un animal Me quiero esconder, ok Y no es nada elegante engañarte Mami no me esperes Como un animal, como un animal, como un animal Y me fui otra vez Y ya no quieres escucharme Dices que no soy elegante Elegante Es algo inútil pedir disculpas Si sé que lo volveré a hacer Te sigo engañando Sé que no es correcto Es que soy animal rebelde Y ya no sé qué hacer Sigo perdido en las noches Buscando el calor de otra mujer Y no puedo entender Porque me sigo escapando Si siempre a casa yo voy a Como un animal, como un animal, como un animal Me quiero esconder, ok Y no es nada elegante engañarte Mami no me esperes Como un animal, como un animal, como un animal Y me fui otra vez Y ya no quieres escucharme Dices que no soy elegante Elegante Tú elegante Tú tan elegante Como un animal, como un animal, como un animal Me quiero esconder, ok Y no es nada elegante engañarte Mami no me esperes Como un animal, como un animal, como un animal Y no es nada elegante engañarte No me anuncio Túとか, qué más Y no es nada elegante Mami no me esperes